Música Básicamente lo que vamos a hacer es presentar a los compromisarios de honor que este año es el coro de la ciudad de Caspe y además vamos a escuchar una composición musical que han hecho específicamente para el compromiso y vamos a terminar con un videomapping muy chulo que vamos a proyectar sobre la colegia. Música Pues sí, la verdad es que mi primer acto nada más llegar y aterrizar, esta semana en el ayuntamiento, pues bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad que Rafa Lumbreras ha hecho un trabajo excepcional, lo ha dejado todo preparado, bueno, siempre queda algún fleco que organizar, pero vamos, cosa pequeña y estaba todo ya hecho, pero claro, la ilusión pues es la del primerizo, ¿no? La de que, pues no dejar de ser el responsable al fin y al cabo y bueno, pues es una sensación agradable, la verdad. Música 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 Para nosotros es importante durante cada año construir un proyecto que cada año crece, que tiene una parte festiva, una parte popular, que es la que construye realmente lo que es la fiesta del compromiso, y luego una parte cultural que permite poner en valor lo que es el hecho histórico que fue fundamental. Música Con vecinos, caspolinos, visitantes, y en especial al coro Ciudad de Caspe, que hoy nos acompaña en calidad de compromisarios de honor de la vigésimo sexta edición de la conmemoración. Pues intensamente, pues intensamente, con mucha felicidad y bastante nerviosos por lo que se respira, la felicidad que se respira con las personas que vemos en la calle. Es un honor para mí presentarme ante vosotros en este escenario privilegiado y que además mis primeras palabras como alcaldesa estén dedicadas precisamente al compromiso. Bueno, es el segundo acto más importante, el primer acto, como todos sabemos, es el acto teatral de la conmemoración del compromiso mañana por la noche y hoy es un acto tan importante como es este con el anuncio del pregón con los compromisarios de honor. Me permito hacer una mención pública a Tere Gavir. Allí donde esté, espero que se sienta orgullosa de nuestra conmemoración. Dar las gracias, en primer lugar, a la corporación anterior, que a propuesta de su concejal de cultura, Rafael Lumbreras, nos nombraron compromisarios de honor de este año 2023. Sí, realmente es muy especial. Ya el año, el 50 aniversario, es muy especial y lo de hoy ya, digamos que es el premio, el premio a todo, todo el trabajo. Sí, muy importante porque además demuestra que ha habido un trabajo de mucha gente, que ya son abuelos, algunos desgraciadamente no están, y nosotros tomamos el relevo y seguimos. Y la verdad es que llegar a los 50, es que hay pocas asociaciones que lo cumplan, ¿no? Y con ganar de seguir y seguir. La verdad es que es una responsabilidad este año. Por vuestra ilusión, por vuestra predisposición, por vuestro cariño y por el trabajo de cada uno de los 40 componentes que conforman la asociación. Y esto sucede año tras año. Como casporino y encima como director es un momentazo absoluto porque ver que en esta tierra nuestra una asociación que es un coro haya vivido y siga viviendo con 50 años, pues la verdad es que en toda la comarca somos el único coro. O sea, que creo que todavía lo hace como más loable y con mucho más orgullo. Casper, casper, la del compromiso Casper, casper, del paz para hoy Casper, casper, la de los sonidos Casper, casper, en mi corazón Casper, casper, clandos Casper, 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 del abril Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.